¡Presas! Ahora tengo el honor de presentarles a mi chama venezolana, la guapísima Rita Berreos. ¿Cómo estás? ¡Chéverísima! Y experta de secretos de belleza, porque tú te sabes de todo ese maquillaje, de peinado, de uñas. De todo un poco. ¿Y qué estás aquí? Todos los mejores tips para que ustedes, mis chicas chéveres, luzcan siempre a la última moda. ¿Y qué haces tú leyendo el periódico? Pues mira, al ratito te voy a leer el horóscopo, pero de una manera diferente. ¿Ah, sí? Pero tienes que volver, ahorita no te lo veas, ¿sí? ¿Será algún secreto de belleza con el periódico? Un secreto de belleza para ti y para todas ustedes. Eso lo vamos a ver en unos momentos. Ahora le vamos a dar paso a Carmen de la Paz. Carmen, ¿qué nos tienes? Formar tu vida. Bueno, amigos, pues ahora vamos a ver cuál era ese secreto de belleza que nos tenía preparado Rita Berreos. Vamos a ver. Mis chicas chéveres, les tengo una manera no convencional de leer el periódico y una manera súper cool de hacerse las uñas. Porque esos son los tips que siempre les voy a traer yo, maneras no convencionales y lo más súper cool en tips de belleza. Miren qué chévere, qué nota las uñas de con la lectura de periódico. Y lo pueden hacer ustedes solitas en su casa tan fácil. Ya tienen todo lo que necesitan. Un periódico que todas tenemos en nuestra casa. Y lo que van a hacer es cortarlo en papelitos, así pedacitos de periódico y agarran alcohol. Y entonces lo sumerges en el alcohol, así, el papelito de periódico que ya tienes cortadito. Le presionas bien fuerte a la uña para que se transfiera la letra y queda marcada. Vamos a ver, magia. ¡Tarán! Miren qué chévere. Y lo último que vas a hacer es para que se siga la letra y. Martín, le pones el color transparente de pintura de uña para que se sujete. Y mira, quedan las uñas. Cada uña es súper diferente. No me lo puedo creer. ¿Me dice algo el horóscopo? Claro que sí. A ver, déme el horóscopo. El show de Martín va a ser el número uno. Uy, me encanta, me encanta, mira. Ah, eso es lo que dice. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a ver si Lili nos tiene una sorpresa.